De nada sirve escaparse de uno mismo De nada sirve escaparse de uno mismo Veinte horas al cine pueden ir y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar De nada sirve escaparse de uno mismo No, no, de nada sirve No se dan cuenta que de nada sirve Tocar la batería, seguir la acería No de nada sirve, no de nada sirve Y veinte horas al cine pueden ir y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar De nada sirve escaparse de uno mismo De que le sirven las heladeras Y lavarropas, televisores Y coches nuevos y relaciones Y amistades y posiciones Si están podridos y aburridos De este mundo que está podrido No de nada sirve No de nada sirve Los que van a la oficina Los que van a la oficina Oye, siempre nos corre Oye, siempre nos corre Cuando están solos Están bien solitos Están bien solitos Ya no hay guitarritas Ni amplificadores Están solos en la cama Empiezan a mirar el techo Empiezan a mirar el techo Y en el techo no hay nada Hay solamente un techo ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde Son las 3 de la mañana Los bares están cerrados Las mujeres duermen Los cines también están cerrados La guitarra no se puede tocar Si no, el vecino se va a despertar ¿Qué puedo hacer? 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 Estoy solo Y aburrido No sé qué hacer ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo? ¡Me voy a volver loco! No sé qué hacer No sé qué hacer En ese momentito se dan cuenta Que todo es una estupidez Cuando van de veraneo Y bailan shake Con sus movimientos centroamericanos Sensualidad fabricada Tratan de levantar mujeres Tratan de levantar mujeres Pero están vacíos Y están muy podridos Volvemos a la cama Que es un gran lugar Para dormir O también para fifar Cuando lo consiguen En este mundo es difícil Está reglamentado Oh, 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 oh A sus amigos Han salido con mil mujeres Han grabado 30 mil discos Han sido famosos Han firmado autógrafos Han comido hasta reventar Han fumado hasta acabar Y que queda Y que queda, no queda, no queda Nada queda Nada queda, nada queda Nada queda Hay una cosa que sirve Que sirve a esta humanidad Y es darse cuenta Que nada sirve Si uno lo usa Para escaparse de uno mismo De uno mismo Amigo Amigo, te doy un consejo Aunque yo consejos no doy Trata de hacer la prueba De parar las maquinitas Las maquinitas Que llevas dentro de ti Y fijarte Que es lo que pasa Que es lo que pasa Cuando te agarra la soledad Y te agarra el hastío No escuches discos De Bob Dylan O de los Beatles De los Rolling Stones O de Mick Jagger Mucho silencio Mucho silencio Mucho pensar Mucho pensar Mucho pensar Mucho meditar Mucho meditar Nada de evasión Nada de evasión Y pensar Que es lo que pasa conmigo 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 Soy inteligente También soy intelectual Soy bastante inteligente Pero estoy muy aburrido Y estoy solo Muy aburrido Que es lo que pasa conmigo Yo no me lo puedo explicar Por favor que alguien me lo diga No puedo salir de mi Estoy muy encerrado En mi prisión de carne y hueso Estoy encerrado En mi prisión de carne y hueso No puedo salir No puedo salir Me voy a morir Dentro de mi Antes de morir Yo quiero salir Yo quiero salir Ver las estrellas del mar Te quiero ahogar Y quiero salir De mi por favor Te quiero oír Te quiero oír Te quiero oír Te quiero vivir Por favor de mi No quiero evasión Quiero vivir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer Tienes que vivir Tenés que vivir, tenés que vivir, tenés que sufrir, tenés que sentir, tenés que amar, tenés que arriesgarte, tenés que jugar, tenés que jugar, no podés tener seguridad, no podés tener ninguna propiedad, tenés que jugarte, tenés que jugarte, tenés que salir a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen, tenés que querer a cualquiera, tenés que odiar a cualquiera. Ay, ¿qué puedo hacer? Estoy solo, estoy solo Todos pasan a mi lado, nadie me mira, nadie me mira O si me miran es para, para encerrarme Estoy muy encerrado De nada sirve, de nada sirve escaparse de uno mismo Gracias por ver el video